La mujer de Antonio La mujer de Antonio La mujer de Antonio La gafó el marrillo La gafó el marrillo Le arrancó el tobillo Y le dio con fuerza Porque en esta vida Que ella es hombre mala Porque en esta vida Que ella es hombre mala La mujer con hambre Que ella tole palo La mujer con hambre Que ella tole palo Que malo, eh, que malo Y yo vi al marrillo Ya mandó el doctor Y yo vi al marrillo Ya mandó el doctor Tiene la barriga Un fuerte dolor Tiene la barriga Un fuerte dolor Se está muriendo Ahí viene va Mírala No mueve La mujer de Antonio La mujer de Antonio La gafó el marrillo Le dio cuatro palos La gafó el marrillo Le dio cuatro tablazos La gafó el marrillo La mujer de Antonio Lleva una salida La mujer de Antonio Se fue de insalida La gafó el marrillo Le rompió cuatro botillas La gafó el marrillo Esa mala, esa mala Gracias por ver el video.